Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy mi gobierno y estamos aquí en otro capítulo más de Kenshin Impact Ya hemos estado pasando bien, haciéndome mensajeros por todos lados La verdad es que me ha parecido un poco feo esta parte de la historia Pero bueno, ahí estamos para darle, nos han mandado a comprar, espero que sea lo último porque ya me tiene aburrido Ah, sí, ya lo habéis pedido No, 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 no Pero pero hemos estado instalándome con el imbécil de la Sube con Rita No, 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 no. ...y es como un poco de valor ... ...y me ha dado cuenta de que me gustó ... 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 No tenemos la idea de valor y no tenemos dinero que la gente tiene. ¡No hay nada! ¡Nos vamos a vivir aquí! El señor Koushidon es un plato que le gusta el marcado con el marco. Bueno, solo que tengo que tener dinero con el adeptecimiento. No hay que tener dinero con el dinero. No hay que tener dinero que pueda. Fijaros que no puedo decir nada. ¿Hm? ¿Eh? No es difícil, pero no me gustaría darles una vez que a los campeonatos de los campeonatos. Sí, es un precio suficiente. ¡Oh, bueno! ¿Has un día de una semana en un día? No hay problema. ¡Uuuh! ¿Es un poco alto? ¿Has un monstruo de la moneda? No hay que saberlo, pero no hay que saberlo. Pero no hay que saberlo. ¿Qué? No hay problema. Ah, pues vale. ¿No hay nada de eso? Entonces no hay nada... ¿Por qué? ¿Por qué te darás un equipo con dinero? No, no es así. Por eso, si te darás un equipo de un equipo, no te darás un equipo de dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedes tomar un equipo con dinero? Oh, bueno. Si no, si no, si no hay una mujer que me gusta de casa, me gustaría que me guste de casa. Bebe, si no, ya se terminan. No puedes volver a la gente. No puedes volver a la empresa para que yo trabaje. ¡Hm! ¡Vamos a la empresa de este cozenio! Si, si te enseñaste alguna información, de que te diga un dinero de la empresa. ¿Que es una información? ¿Dónde está? ¿Qué información es? ¿Qué información es? ¿Lo entiendes? ¡Ah! En el mundo... ¡Fadui! ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Nos he sentado un maldito! ¡¿Qué haces? Ah, creo que ya sé quién es. Vamos a cubrir la espalda. Es una zombi creo. Si. ¿Qué? 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 Hola a la Fu Bokuro. Nana. Nana. Una vez. Seguimos a la Fu Bokuro por uno, y nos ayudaron a la primera vez. Es decir, Kyón Xi es el mundo. Entonces, tu hija. ¿Tiene que tomar la Francia? Si... ¿No? Puedes ir a hacer la medicina en el centro de la medicina. Si tienes una medicina, puedes utilizar las medicinas. Claro que no tienes que estar haciendo los servicios de la medicina en el centro de la medicina. Pero... no, no hay ningún problema. Pero te quiero preparar la medicina. ¿Fu es? Puedes mojarme a la medicina. ...y si te ha gustado el dinero, es algo que no es tan fácil. No, no me gusta. No hay un problema. Por favor, por favor, voy a ir a la tierra del marco. Me gustaría que me gustara un gran beso y a la cocina de la cocina. No, no, me gustara. No, 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 no. Es un lugar que está en el centro de la luz de la luz de la luz Para poder atacar a la luz de la luz La victoria es realmente lo que se trata de Riyue No es así Por ejemplo... El... 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 ¿E... 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 El... 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 ¿Algo más que no sepa? Primero... El... 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 ¿Qué es el... El... Vamos a... Echarle una pendejada me imagino Hay que ver que carajos es una cococabra Inspeccionar dice Ok, vamos a ver que es una cococabra Como si él pudiera responder toda la pregunta que quisiera Pues pareciera ¿Supongo? Supongo Vale El día de ayer que grabé este capítulo La verdad es que me dio Voy a reparar ¿Ya? ¿Qué? ¡Muchas gracias! El diseño de la planta que pensaba era más corta ¡Oh! ¿Y cómo te muevas? ¡Muchas gracias! Como este, como este ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡No tenemos aquí! ¡No tenemos aquí! ¡No tenemos aquí! ¡Hey! ¿Qué haces? Exactamente, en eso si estoy de acuerdo contigo. Ahorita me los cargo, tú nada más déjamelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me, no. Si es algo que me ella me que veras, me voy a decirlo. No me voy a dejar de decirme eso. Sí. Si. Mi lente de la cocina son muy bekkero. Es normal de la cocina son muy bekkero de la cocina. Por eso seguro es lo que es el hánchez. Lo siento. Nada no es buena que se recuerda. No hay buena idea... Es por eso... ...Ese nombre que me dice... Es... ...Nombre... ...Milk... 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 ...¿E? No te preocupes... ...Este dos... ...Dumbre... ...Milk... ...Tu te preocupes... ...Tienes que pensar... ...Namés que... No, mentira Kiki No, mentira, mentira Sino es de un tío Si la falsa es la que es la conciencia ¡Colidio! ¡Que mal! Es que solo solo nada es tan sencillo, pero también hay que riverando esto. ¡Hé... 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 ! No me pensé hablar. ¡Hé... 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 ! ¡Hé... ! ¡Hé... ! no pensé que era un monstruo así no sé me lo plantearon lo de la cococabra de otra forma más interesante no, no saltamos la casa dorada la cococabra la cococabra la cococabra la cococabra creo que es difícil de usar la cococabra pero creo que es muy difícil $300,000 no hay nada que preocupes pero en general hay un poco de falta no es así 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 pero no es así ¿cómo se puede hacer? なー — C- 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 H- 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 p- U- H- Algo que me he dado cuenta es que a todos los personajes de Genshin Impact a todos les gusta traer capas, parecen superhéroes. Gracias por ver el video. Ay, pobrecita. Hijo de puta. Te van a echarle el asador para comerte, pinche paimo, para que no sigas hablando. 299,000. No hay nada que preocupes, pero... Simplemente pienso... Si el problema se ha acabado, no se puede volver a la Tierra. Presidente, Presidente... 7. Nos vemos. ¿Y este quién es? Nobil. Sí. Es muy divertido. Es muy divertido. Así que... ¿Esto es el diseño de las mujeres de Fatui? Sí. 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 Yoko... Yoko... Y... ¿Esto es el diseño de los personajes que quieren ver a la Tierra de la Tierra? No. No. Pero... ...¿De qué va eluego de los que han habido en Caseuna o en Crab Siprime? ¿Cómo que? Eso es si mine. No. No. удu. Madre y mu evolution de medio cib dense, creo. No. Es muy abrigida, no. No. y se parece el sonido de link que acaba de detectar al nuevo objetivo de esta coincidencia visado vamos a colocar en el incienso y a ver qué pasa vale perdón por la nariz disculpen que es grosero pero sufro de reinitis me frea mucho la nariz estoy neudito si se va a olvidar bien por aquí dejamos el asunto de la cococabra gente porque la verdad es que pues ahí termino el capítulo espero les haya gustado soy vir me despido y nos vemos hasta la próxima no sin antes decirle suscríbanse comenten compartan y ayúdenme en la encuesta que pues dejo siempre ahí abajito en los comentarios el menú de información y pues espero que les siga gustando bien el impact les voy a seguir trayendo y si no les gusta pues ni modo no pasamos nada igual dejen sus comentarios si les gustaría algún otro juego y pues si compartimos algo más nos vemos salgan en su princesa echenle muchas ganas en su estudio porque sería en cuídense y nos vemos hasta la próxima